Hablemos ahora de nuestra sección económica y financiera gracias a AGEXPORT. Este segmento es presentado por AGEXPORT. Exportando Guatemala sale adelante. Es que un informe del Banco Mundial asegura que las alianzas público-privadas podrían ser una buena solución para América Latina en el tema de la turbulencia económica. Las apps están de moda en América Latina, pero no son solo esas aplicaciones ingeniosas que se descargan en los celulares y que permiten desde pedir un taxi hasta manejar la cuenta del banco. Nos referimos a las asociaciones público-privadas, una vía cada vez más utilizada en la que los gobiernos logran llevar a cabo grandes obras de infraestructura sin poner en peligro sus finanzas. Este año, según cifras recopiladas en un estudio del Banco Mundial, se llevaron a cabo 78 nuevos proyectos de infraestructura en 12 países latinoamericanos encabezados por Brasil, Chile y Perú, principalmente en cuatro sectores, energía, transporte, telecomunicaciones y agua y saneamiento. Según los expertos, las dos grandes ventajas de las apps son primero, movilizar financiamiento privado para que los gobiernos no tengan que recurrir a sus recursos, a veces escasos, sobre todo en épocas de turbulencias económicas. Y segundo, contar con el conocimiento y el manejo gerencial y técnico del sector privado en proyectos que antes eran gestionados por el sector público. Claramente es un fenómeno regional y hay un claro interés de los países de explorar esta vía, asegura Richard Cabello, gerente para América Latina de la unidad de apps del Banco Mundial. Pero hay otros países que ya están viendo las ventajas competitivas de estas asociaciones. Honduras, El Salvador y Guatemala han aprobado leyes para desarrollar apps en los últimos tiempos, mientras que Uruguay y Paraguay están encargándose de identificar oportunidades, al igual que algunos países del Caribe, puntualiza el informe del Banco Mundial. He de contarle que el gobierno británico concretó su ofensiva contra las compañías multinacionales que tributan en otros países por los beneficios que obtienen en el Reino Unido. Se graba con una tasa del 25% los beneficios que las multinacionales obtienen por su actividad económica en el país y que luego desvían para tributar a otros países, anunció George Osborne, ministro de Economía. Lo que persigue este nuevo impuesto, conocido popularmente como tasa Google, es evitar que las grandes compañías, sobre todo las tecnológicas, utilicen sus complejas estructuras internacionales para tributar por lo que ganen en el Reino Unido en países con reglamentos fiscales mucho más favorables. Este segmento fue presentado por AGEXPORT, exportando Guatemala sale adelante.